Ya es oficial, Hossi se va de la arrolladora. Después de varios días de especulaciones, y en donde todavía algunos fans tenían fe de que la separación de Hossi solo fue un simple rumor, hoy queda más que confirmada la información, que días antes te dimos a conocer de manera exclusiva sobre su salida, pues hace unos minutos se ha estrenado ya el nuevo sencillo de la banda, titulado Sin Esencia, una composición de espinosa paz que desde hace mucho se iba a conocer con este mismo, pero que ahora lo regrabó la agrupación muy a su estilo, y la novedad es que ya en dicho video no aparece Hossi Kwen. Hasta ahora ya se ha confirmado esta sospecha, y es más que obvio que Hossi ya no tiene nada que hacer en la banda, lo que si se me hace un tanto insólito es que ninguna de las dos partes haya tomado la decisión de hacer pública su separación, para que sus fanáticos supieran de lo sucedido, por lo que se entiende que todo este rollo se ha manejado bajo el agua, para no alborotar tanto al público. Y bueno, también ya no es novedad que pase esto entre las agrupaciones del género, pues muchos vocalistas han tenido este triste final, y han salido por la puerta de atrás. Esto nos confirma que las cosas entre ambas partes no se dieron de la mejor manera, ni terminaron como hubieran querido, aspecto verdaderamente lamentable entre una agrupación como es La Arrolladora. Pero hay que aceptar que así son las cosas. Y es que hablas de no sé quién, de no sé qué, dime por qué, si yo te he dado lo mejor, calidad y cantidad de amor, calidad y cantidad de amor. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos como fanáticos, es que sigue para La Arrolladora, después de perder en primera estancia a Jorge Medina, quien era su máximo representante, y ahora Josie, quien también les dio muchos éxitos. La verdad que su futuro se torna un tanto incierto, pues a como puede volver a resurgir, y consagrarse con una nueva generación de músicos, que la verdad son muy buenos, también se puede ir más en decadencia. Que de hecho, este aspecto desde hace un par de años ya se viene dando, pues no ha logrado colocar éxitos tan importantes como en años anteriores, por lo que queda comprobado que sí se resintió la salida de Jorge. Lejos han quedado de esos años en que la banda era considerada como la número uno del país, y todos esos grandes temas que en su momento se posicionaron en los primeros lugares. Pero aún no todo está dicho, pues los próximos meses son claves para ver el desarrollo de la agrupación, ya que nada está escrito, y puede que integren un tercer vocalista. Además de que también hay que considerar que Saúl y Vicente, ahora tienen la gran oportunidad de desmontar y cargar con la banda, pues se supone que también les darán más protagonismo, aspecto que cuando estaba Josie era muy poco. Por otra parte, también hay que hablar de lo que le espera Josie en su nueva faceta, ya que no la tendrá muy fácil para seguir en el gusto del público, ya como puede que le vaya de lo mejor y tenga grandes éxitos, también corre peligro de irse en pique y quedar en el olvido, como ha pasado con otros grandes vocalistas, un aspecto que supongo ya lo tendrá muy en cuenta Josie, pero a como sea, creo que la decisión que tomó fue prudente, pues después de estar por más de 12 años en una agrupación de esa índole, e ir de gira en gira no es nada fácil en muchos aspectos. Ahora la parte que hay que entender es que todo tiene su tiempo, y es de ciclos, por lo que no queda más que agradecer a Gwen por todos esos años, en que hizo de la arrolladora una de las bandas más sobresalientes del país, pues su voz se queda en todas esas canciones emblemáticas que grabó, y aunque pasen cantantes más o menos exitosos por la institución, su legado ya está ahí. Coméntame aquí abajo tú qué piensas acerca del nuevo cambio que ha implementado la banda, ¿crees que puedan revertir la salida de Josie estos dos vocalistas o necesiten de otro? Aquí en la tarjeta de descripción te dejo el link de un video en el que te hablo de los vocalistas que pueden reemplazar el puesto vacante que ha dejado Josie. Y bueno, hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos.